que tal chicos bienvenidos a un nuevo vídeo soy wicker y yo soy un youtuber que ha empezado y para hacerlo para empezar voy a jugar a minecraft voy a hacer una serie se llama wicker y la tierra olvidada es una serie de minecraft no es hardcore como no es hardcore pero porque como es mi primera vez entonces siempre se empieza minecraft como ya sabéis talando madera entonces primero tenemos que talar madera para conseguir bueno ahora ya pueden y yo lo que quiero hacer es carbón vegetal porque con el carbón vegetal puedo dejar es hacer también necesito ovejas las ovejas la verdad y ahí hay una dos perfecto tres perfecto 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 vale antes me voy a hacer en 16 de madera y voy a matar a estas preciositas hola adiós lo siento chicos pero es que necesito coger los recursos también estamos en estamos en modo fácil entonces me diréis por por qué te facilitas la vida la verdad es que la oveja vale por fin vale dos muy bien no por si tengo a bueno la verdad es que necesito un horno para hacerme un las cosas ahí y la otra donde estaba bueno da igual la otra donde estaba la tercera creo que había una tercera ahí 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 está ahí está bien hay una bebé lo siento lo siento chicos así es la vida de una oveja hasta que la se comen en micro ya está vale tenemos tres del perfecto ya tenemos para me da pena me da pena me da pena matar a al la verdad es que hemos aparecido en un lugar bastante suertudo porque está rodeado de la verdad es que aquí podríamos mismo hacer un esto bueno también mi color favorito es el amarillo entonces me voy a hacer una cama de color amarillo entonces he prendido el bosque what digo yo decía que es esto y era una vaca ay de verdad bueno entonces voy a tal armaderita bueno la verdad es que ya me podría ir haciendo la casa porque es que yo hay mucha gente pro o unos youtubers muy pros que no hace falta ni con que hagan casa y pero es que yo o sea que se van a mirar directamente pero es que yo como me es no sé pero puede ser que la lie puede ser que me ponga en en el que wicker 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 ha muerto un montón he dicho que me llamaba wicker no me acuerdo o si no soy wicker bueno entonces bueno no me acuerdo bueno aquí estaría un buen sitio donde sería un buen sitio yo creo que por aquí no sería un buen me lo cojo en la cuesta mira me voy a coger una caja una casa por aquí arriba vale la casa aquí arriba vale me voy a hacer así pum 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 28 tengo 44 de madera muy bien bueno está bien fuera vaca pero si no te reviento a ver no quiero gastarme pronto ¿qué? ¿cómo? ah vale vale no quiero gastarme tan pronto la madera entonces a ver yo creo que de ancha ya la mejoraré el siguiente día la verdad pero ¿por qué me fuera? ay de verdad y el suelo también lo pare soy tonto ¿no? me podría haber hecho ya me podría haber hecho maldita flor bueno por lo menos estoy consiguiendo logros que eso es lo bueno vale pues yo creo que así ay tengo que hacer una puerta voy a hacer ya la mesa de crafteo porque me estoy que me van a reventar yo creo que voy a talar un poquito más de maderita voy a talarla del mismo color porque sin tal es que ¿qué está pasando ahí? no entiendo ah porque hay lava hay lava claro me voy a coger este último árbol y después ya para la construcción que acabo de hacer que aún no es una casa porque aún no está terminada es como que si los constru... si los que construyen casas no hayan terminado una casa vale vale yo creo que con 5 pam parra 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 20 muy bien voy a quitar este bloque de madera ah bueno no me sirve para vale tú 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 ay tú 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 mesa de crafteo vale ya lo tengo aquí la tenemos la voy a colocar aquí y bueno por lo menos tenemos ya y tengo que hacerme un horno la verdad también madre mía tengo un montón de tareas que hacer pero no os preocupéis que esto va a ser una serie o sea voy a tener en la tierra olvidada o sea que es minecraft y me tengo que pasar minecraft ay creía que me iba a morir otro mira tu libro de recetas otra vez pero cuántas veces creo que la iré mejorando pero por por ahora voy a hacer una puerta o sea que me voy tengo que talar más voy a hacer ya la cama porque veo que me voy a quedar sin madera mira ya está cinco aquí voy a abrir el libro este de recetas entonces voy a hacer primero una cama porque me veo venir y le pongo así ahí primero hago así esto se convierte en tinte lo recogemos hacemos así hacemos así y tenemos una cama amarilla bueno vale pues entonces aquí me subo me subo la mesa de crafteo top ah porque las escaleras no bueno las armas yo creo que pero es que mirad mi casa chicos mirad mi casa a ver me voy a hacer una puerta yo creo que ah no me falta un súper el mi ah de verdad bueno me voy a hacer la puertita de nuestra casa y esto ya sigue y esto ya es otra cosa vale no podría ya coloco la esto para ya coloco la cama para reiniciarme no es que porque la cama creo que es lo más yo para mi es lo más importante porque te ayuda a regenerar a regenerar vale entonces me me voy a ir de oye también esa montaña si tiene carbón lo acabo de ver entonces está muy muy pero que muy bien a ver voy a recoger de esta manera no me da ah si mira me da otra a ver los logros logros ya creo que se va haciendo de noche un poquito pero vamos a hacerlo hasta el máximo ay no voy a terminar la casa de distinto color bueno da igual lo importante como decía el creador de minecraft que tu primera casa no tenía que ser muy bonita entonces aquí recogemos todo rápido uff se me está haciendo eh tarde vamos rápido vamos wicker a tu casa oye si ya me puedo dormir no vale ahora se ha restablecido un punto de reaparición que lo pone ahí creo a ver salto me voy para acá me voy para acá me no ya me puedo ir a dormir no vale he conseguido el progreso dulces sueños bueno pues ya estoy aquí entonces ahora que lo he hecho más jopetas jopet jopet a ver vamos a terminar la casa por lo menos primer ahora yo creo que nos vamos a ir por vamos a hacer las armas que aún no las hemos hecho por dios un dos tres es que yo siempre construyo las casas de esto cuatro bloques y me voy a tener que ir a por más maderita me tengo que ir más a por más maderita ay ay aquí 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 vale esto da igual vale me ha dado para hacer una columna pues madre mía me ha tocado en un punto bastante bastante como lo digo me ha cogido un brote voy a seguir con las más con la madera esta bueno con la madera siempre de todas y voy a hacer vale esta vez si voy a recoger buena madera porque como ya tengo un punto de reposición y todo eso esta creo que es de muchos bloques ¿no? ¿cuántos tengo? cinco me voy a poner así cinco bloques vale vale tenemos seis seis bloques un punto de reposición